Bueno, muy bien, seguimos en Dinámica Informativa por canal 35.1 de la TDA. Patita Saludable es el bloque que ahora sigue. Está el doctor Diego González. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien en la semana? Mucho trabajo, como siempre. Intensa la semana, pero bien, gracias. Bueno, el doctor trae como todos los días, todos los martes, un tema específico. Ya lo vamos a tratar. No puedo dejar de preguntarte cositas puntuales sobre el caso que nos ocupa en la jornada de hoy, este hecho desgraciado que ocurrió en la zona de San Martín. Doctor, cuando hablamos de perros salvajes, ¿de qué estamos hablando? Perros que no están domesticados o socializados. Claro, en realidad un perro salvaje, los perros salvajes son perros que se han criado de generación tras generación en la naturaleza sin contacto con humanos y sin haber sido socializados y domesticados. Bien. No es un perro de la calle como uno puede ver acá en la ciudad. Claro. Bien, eso sería un perro salvaje. Son perros que han nacido generación tras generación. ¿Y que atacan por instinto? No. ¿Por qué ataca un perro salvaje? A ver, un perro no ataca por ser agresivo, porque sí, generalmente un perro salvaje puede atacar buscando una presa para comer, que no digo que sea el caso de lo de hoy. No, más allá de lo de hoy. No, no es lo de hoy. Sí, no, no. Hablando de un perro salvaje va a atacar por eso, no ataca por hacer daño simplemente. Simplemente los perros salvajes pueden atacar a otro animal o una presa o a lo que ellos se identifiquen como una presa por hambre, nada más. No lo van a hacer por hacer daño como por ahí se puede pensar. Bien. ¿Y qué se hace cuando, a ver, una manada, como en este caso de perros salvajes, se le viene a uno? Uno, porque a ver, de manera instintiva me parece, uno tiende a correrlos con el pie o tratar de correr para evitar justamente eso, ser atacado. Sí, como vos decís, de manera instintiva uno quiere escaparse, pero lo que habría que hacer, de acuerdo a la teoría, es quedarse quieto, a lo sumo si puede agarrar una piedra o rama si están a mano para espantarlos. Pero lo ideal es quedarse quieto, porque cuando uno corre, desatan los perros el instinto de cacería y nos ven como una presa. Entonces van a correr más y se van a poner más agresivos. Por ende, en esas circunstancias hay que tratar de mantener la calma, de ser frío y quedarse quieto. Si puede agarrar una piedra o algo así. Es más, hay perros de la calle que cuando nos ven a agacharnos para agarrar una piedra salen corriendo porque ya saben y leen esa actitud corporal nuestra. Pero bueno, a veces entre el miedo y el pánico que nos da, tendemos a correr y a escaparnos y en esa situación es peor. ¿Y la quietud de la persona qué genera en ellos? En realidad no genera miedo. No, 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 no genera miedo, pero no nos ve como una presa. Porque a veces desafiar al que puede ser el líder de la manada también puede tener sus consecuencias, porque algunas veces nos puede llegar a respetar y a tener miedo a quedarse quieto y otras veces puede ser una invitación a la pelea que puede ser peor. Entonces lo ideal es quedarse quieto, tratar de no caer en el piso. O sea, si uno cae, bueno, que no es lo ideal porque queda expuesto. Pero bueno, quedarse quieto, parado, si agarra una rama o un palo, tratar de espantarlos con eso y bueno, mantener la calma, debe ser posible. Cuando hablamos de manada de perros, estamos hablando de perros que muchas veces, en muchos de los casos no son salvajes y que se suman al salvajismo. Por eso, de la manada, ¿se masifican, digamos? Bueno, el término correcto será jauría. Jauría, sí. En la colectiva de perros. Sí. En las jaurías hay una jerarquía. Sí. Se pueden sumar, pero bueno, que la jerarquía tiene un líder y si ellos se aceptan, eso es otro tema. Bien. Pero bueno, en realidad no sabemos si los perros de este ataque en Albardón fueron salvajes o no, no se sabe todavía mucho. Por eso que... No, 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 sí, pero por eso te decía, más allá de este tema específico que hoy obviamente pone en luto a la sociedad sanjuanina, queríamos más o menos saber algunos detalles como para que la gente esté alerta y fundamentalmente saber qué hacer ante estas situaciones. Claro, a ver, básicamente hay dos cosas importantes, tratar, como te decía, de mantener la calma, no correr, ¿sí? Tratar de espantarlos con ramas o piedras y lo otro es tener en cuenta lo que hablamos siempre que es la tenencia responsable, porque detrás de cada caso de perros en la calle o de abandono hay una persona irresponsable, una o varias personas irresponsables que han hecho llegar a esos animales en esa circunstancia, en esa situación. Entonces, bueno, por eso están las campañas de esterilización, por eso se promueve el nuevo abandono. Bien, hay quirófanos gratuitos en varios departamentos que lo hacen para que no se sigan reproduciendo. Lamentablemente existe el mito todavía, y lo hemos hablado un montón de veces y lo voy a repetir, de que las perras tienen que tener cría al menos una vez para que después poderla castrar, y yo he escuchado y me lo han dicho, hacen tener cría a la perra, abandonan los cachorros en la calle para después castrarla. No sé de dónde salió esto, pero es un mito, no hace falta, la perra se puede castrar a partir de los cinco meses sin que haya tenido cría, de hecho tiene beneficios castrar a la joven, y de esta forma evitamos que haya más perros en la calle. Algún día ojalá se acaben y dejen de haber problemas de mordidas, porque los perros también a veces lo hacen, pueden agredir por defender el territorio, por sentirse amenazados. Un perro en la calle no muerde porque sí. Entonces, no estoy justificando el ataque, lamento mucho a la familia de Florencia, es lamentable, pero bueno, en general, hablando de perros agresivos, bueno, dos cosas, como te decía, tratar de mantener la calma, no correr, quedarse quietos y pensar en no abandonar perros, en castrarlos, en ser responsables. Y salir a pasear con los perros, que esto es muy importante también, siempre salir a pasear con los perros con correa, por más inteligente que sea nuestro perro, por más que nos haga caso, porque eso lo escucho todos los días en la veterinaria, cuando vienen con los perros sueltos, los dejan en la puerta y quieren que el perro entre solito y me dicen, no, pero que me hace caso. No, por más que te haga caso, los perros pueden ser obedientes y pueden ser súper inteligentes, pero se asustan con las explosiones de los caños de escape de los autos, se asustan con las frenadas, se asustan con los ladrillos de otros perros y en ese momento se olvidan de todo y salen corriendo. Salen corriendo, se escapan, los pueden atropellar autos o pueden ser atacados por otros perros. Entonces, nosotros tenemos el parque muy cerquita, a tres cuadras y lamentablemente tenemos perros mordidos todo el tiempo. Este fin de semana atendí el domingo la guardia tres perros mordidos por otros, porque los dueños iban paseando, todos caniches, iban paseando con el perro suelto, no los llevaban con correa, entonces no lo pueden controlar. Y esto es algo que se puede evitar. Un accidente que se puede evitar no es un accidente, es negligencia. Entonces, está bueno, a ver, recalcar esto, no salir a pasear con los perros sueltos. Está bien, para finalizar con el tema, la última pregunta. ¿Ustedes los veterinarios manejan un mapa de puntuación de dónde pueden llegar a aparecer este tipo de jaurías de perros No, no, no tenemos un mapa. No, no hay. Por lo menos que yo tenga conocimiento, no. Claro, no hay zona, digamos que esta zona puede llegar a ser complicada. Sabemos que hay zonas donde por ahí los abandonan, que son las zonas rurales, en el Villicúm, en Mediagua, en la zona... Pero no hay, no tenemos un mapa. Claro, no hay... En el Jardín de los Poetas... Bueno, nosotros, claro, el Jardín de los Poetas es otro de los temas complicados. Nosotros vemos el caso de la peatonal de San Juan. No estamos hablando de perros salvajes, estamos hablando de perros vagabundos, que es otra cosa distinta. La peatonal, desde un tiempo a esta parte, ya no se ven tanto, hay que reconocer, pero hubo un tiempo donde mínimo 20 perros vagabundeaban por la peatonal. Con todo el peligro que eso traía aparejado de la cantidad de gente que un sábado, un domingo a la mañana, hay en la peatonal. Sí, a ver, son perros que han sido abandonados, que han llegado ahí por una situación de abandono. Muchos perros, lo sé porque los he atendido alguna vez, eran cuidados por los mismos policías que estaban en la peatonal y había gente de rescatistas y proteccionistas que les iban a dar de comer porque no tenían un lugar físico, un refugio para llevarlos. Y se han dado situaciones de mordidas así aleatorias porque a veces los perros se pueden sentir amenazados por las personas, porque se les tiran encima, porque a veces reciben trato violento. No lo estoy justificando porque no está bueno, pero bueno, el perro no debería estar en la calle. Seguro. Ningún perro. Totalmente de acuerdo. Ahora sí, punto aparte con este tema. Comenzamos con el tema del día, doctor, que es... Las convulsiones en nuestras mascotas. Las convulsiones. Es algo que nos han preguntado mucho.